¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada. Al igual que la estamos teniendo nosotros, nos vamos a pasear en tren. ¿Nos vamos a pasear en tren por Zaragoza? Tren de alta velocidad. Porque también lo buscaste vos, así que... Llegamos a Zaragoza. Ah, llegamos. O nos vamos de Zaragoza. Bien, perfecto. Está bueno. Estación Las Delicias, así se llama el título. El video es de la gente de Viajando Contigo. Y bueno, vamos a ver entonces. Y a conocer Las Delicias esta estación. Sé que hay más de una. Pero bueno, empecemos con esta y después seguimos profundizando un poco más sobre estaciones de trenes. La verdad que están muy buenas. Sí, me gustan las estaciones de trenes. Viste que acá los trenes están como medio... Y acá no tenemos mucho. No tenemos. Bueno, no. Es una de las estaciones más impresionantes de España. Y quizá la más ferroviaria. Zaragoza Delicias. Y en este video vamos a hablar en profundidad de esta terminal ferroviaria tan especial. Ay, qué lindo. Ya me gusta. Es espectacular. Quizá no sea una de las estaciones más bonitas del país. Pero sí una de las más espectaculares. Delicias es la gran terminal intermodal de Zaragoza desde la llegada de la alta velocidad. Dando servicio también como estación de autobuses. E incluyendo incluso un hotel en su interior. Algo que ya os enseñé en otro video del canal. Casi como el aeropuerto. Sí, ¿no? ¿Qué como debe ser tener que dormir ahí? Situada en el noroeste de la ciudad, muy próxima al recinto de la expo internacional. Zaragoza Delicias impone por su tamaño. Asemejándose a un inmenso bloque marmoreo. Inaugurada en mayo de 2003. En pleno corazón de la ruta Madrid-Barcelona. Para acoger a los nuevos servicios de alta velocidad. Con su curiosa planta romboidal escalonada. En cinco módulos rectangulares. De 395 metros de longitud. Cada uno. Y 22 metros de ancho. Qué locura de grande. Y este es el hotel Eurostars que os enseñé en otro video. Eurostars. Y que tiene varias habitaciones mirando directamente a los andenes. A los trenes. Andenes por los que además no dejan de pasar trenes de todo tipo durante el día. Por lo que se hace muy ameno y muy entretenido. Si te gustan los trenes. Y si te gusta ver o grabar trenes. La verdad es que es una estación sumamente entretenida en ese aspecto. Sus dimensiones no dejan indiferentes. Aunque quizás su mayor virtud sea el hecho de que su interior sea totalmente diáfano. Es decir, sin ninguna columna o pared que la divida en secciones. Eso es cierto. Teniendo en algunos puntos una altura de hasta 30 metros. Hasta un techo que supone otro de los grandes logros de esta terminal. Pues sus 44.000 metros cuadrados son suspendidos por una serie de arcos. Claro, se sostiene arriba. Y aquí nos llega un tren, en este caso un Wigo. Es lo que tiene esta estación. Es que no paran de pasar trenes de todo tipo. Especialmente de alta velocidad. Todas las marcas pasan ya por aquí. Tanto Wigo, como Irio, como Renfe, con AVE y con ABLO. Albias, de todo tipo. En fin, la verdad es que es una estación en la que no te puedes aburrir si te gustan los trenes. ¿Qué tiene doble piso el tren? Todo con esa curiosa formación de triángulos. ¿Tiene doble piso el tren? Claro. Sí, sí, la verdad es que vimos un par. Ah, no, no me acuerdo. Cual tablero de ajedrez que permiten la entrada de abundante luz natural. Sí, de verdad. Aunque no todo es color de rosa en esta estación, pues muchas han sido las quejas por parte de los usuarios desde su apertura por el frío que hace en ella durante el invierno. Algo que han ido corrigiendo en parte con la instalación de estufas en sus inmensos andenes. Hablamos de una estación de 10 vías, tanto para servicios de alta velocidad, como media distancia, como cercanías. Servicios estos que llegaron 5 años después de la apertura de la terminal en 2008. Y aparte de la alta velocidad, también tenemos varios trenes, varias rutas de cercanías y media distancia que están por aquí. Que no sea normal. Esta es la vía habitual de cercanías. Un servicio de cercanías que ya enseñaré en otro vídeo de lo que sería Zaragoza, el núcleo de Zaragoza. Es bastante mejorable, tiene pocas frecuencias y algunos trenes de todo tipo que la verdad es que no están muy allá. Tampoco está muy bien informado el tema de los servicios aquí. Es un poco mejorable. Tenemos aquí este rótulo y está apagado y supuestamente está a punto de llegar el tren. Es algo muy mejorable en esta estación, tengo que decirlo. La comunicación y el uso de los paneles informativos. Suponiendo por la situación de la propia ciudad, un verdadero cruce de caminos entre Madrid y Barcelona. Pero también entre el Levante, a la altura de Sagunto, y Navarra, el País Vasco o Huesca. Y el primero, con Canfrán como término de dicha línea. Si bien, como os he comentado en vídeos recientes del canal, para 2027 se espera reabrir la línea transfronteriza con Francia. Que conectaría así directamente Zaragoza con Pau y Toulouse. Mira. Bueno. Y ahora mismo, pues aquí tenemos a este pato en doble composición del AVE. Que marcha rumbo a Barcelona y quizá más allá. No lo sé. Si este quizá llegue a otro sitio. ¿Qué hace? Bueno, quizá. Y está dejando la estación. Adiós, adiós, Renfe AVE. Los dos patos que se van besándose el uno al otro. Zaragoza Delicias por dentro sorprende. Ahí está el otro. Pero por fuera no deja indiferente por su inmenso tamaño. Más aún si se compara con la antigua terminal, que aún se conserva junto a ella. Va, quedó chiquitita. Pero es hermosa también. Me gusta, me gusta ese estilo. De hecho hay algo raro. Teniendo a su alrededor un área que ha crecido y se ha urbanizado más lentamente de lo habitual por la crisis económica e inmobiliaria del 2008 en adelante, pero que en los últimos años ha visto cómo han ido proliferando hoteles e impresionantes edificaciones. Que locura, que grande. Y es lo que os digo. Ahora tenemos a un velaro, que es el tren que seguramente de alta velocidad, que más se vea por aquí, porque es el más habitual en la ruta Madrid-Barcelona. Y ahora mismo, además en doble composición, le tenemos abandonando la estación. ¡Rumbo a Madrid! ¡Buen viaje! Muy lindo, la verdad es una estación que impone... Que aparte, para los que somos amantes, más que nada para los amantes de todo lo que tiene que ver con los transportes, me considero uno. Es súper interesante porque, aparte, lo del hotel es muy parecido a lo que pasa en los aeropuertos también. Sí. No sé si será el mismo precio. Los hoteles en los aeropuertos son carísimos y normalmente se reservan para que las aerolíneas terminen costeando vuelos demorados y demás y ubicando pasajeros. Y sí. Pero bueno, si uno los quiere pagar, lo puede pagar y vale mucha plata y también tiene la posibilidad de ver... Y por ahí para una noche, ¿viste? Sería un vuelo de conexión o un tren de conexión. Pero bueno, hay que ver qué tal es el precio del hotel, ¿no? El nombre ya impone precio. Eurostars. Sí, ya te dice que muy barato no es. Tal vez no lo sea, pero bueno, si alguien lo sabe, por favor que lo diga. Especial a esta estación es sin duda el amplio abanico de posibilidades que ofrece a los aficionados al mundo de los trenes. Pues a un nivel sobre las vías y andenes se ubica una gran sala que rodea por completo los servicios ferroviarios, estando en tres de los cuatro lados libres para poder ver pasar los trenes sin necesidad de billete ni acceso a las vías. Y pudiéndose así contemplar desde varios ángulos el paso de los convoyes, algo muy raro de ver en una estación de este tamaño. Y si a esto le añadimos que todos los servicios y marcas posibles pasan y paran aquí, hacen de esta terminal seguramente la más ferroviaria de toda España. Pues cercanías, media distancia y alta velocidad, todos los trenes posibles, son aquí divisables. Y tanto Renfe, como Uigo, como Irio, ya transitan y paran en ella. El ruido es raro casi. Zaragoza es además una de las ciudades mejor conectadas por tren de España, teniendo servicios de muy distinto tipo con lugares como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Córdoba, Vitoria, Valladolid, Granada, Tarragona, Burgos, Valencia, León, Ourense, Teruel, Pamplona, Santiago, San Sebastián, Logroño, La Coruña, Huesca, Vigo o Girona. Y así podríamos seguir un buen rato. Rutas y destinos que irán a más con el tiempo y que incluirán de nuevos servicios internacionales con Francia una vez que Renfe o Irio comiencen a operar rutas con otros países, tal y como os he comentado en recientes vídeos del canal. Sin duda un destino y estación que debes apuntarte en tu agenda viajera si te gustan los trenes y que seguro disfrutarás dejanote caer por ella y tendrás que pasar si vas a muchos otros lugares del noreste del país. La verdad me gustó, eh. Muy buena estación. Muy buena estación, cumple. Por ahí, bueno, eso del tema de frío habría que ver por... Bueno, sí, ¿no? Más que nada por lo que nos han dicho del frío de Zaragoza, ¿no? Sí. Sí, claro. El ruido, el ruido de los trenes es increíble. Cuéntanos de paso también si alguno pasa o ha pasado por esa estación, ¿qué les ha parecido? Ahí vemos un servicio nuevo que es el de Irio, que no lo habíamos visto. Bueno, la verdad que muy interesante para conocer Zaragoza. Delicias, eh, la estación, entonces, que aquí nos trae nuestro amigo de Viajando Contigo, eh. Viajando Contigo, exactamente. Ahí vemos, mientras tanto, el ir y venir de trenes, de media, de corte, de larga distancia, así lo veríamos nosotros. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo, os inicia con un primer paso. Y les agradecemos mucho, así que ahí tienen el canal para suscribirse, por supuesto, el video abajo, abajo del video, ahí está el canal, para que se suscriban también, para que le den su me gusta al video original, que está muy bien hecho, y que por lo menos a nosotros nos ha gustado mucho. Exactamente. Muy buen video, muy lindo hecho, muy completa la información. Obviamente que si le falta, bueno, agréguenla. Siempre los trenes es algo que nos gusta, ¿no? Para decir algo que volvemos al tema del tren, porque es algo que a mí me entusiasma y mucho. Acá se pregona mucho por los trenes. Sí. Allá hay gente a favor y gente de corta, como acá también, y eso es interesante siempre ser algo. Es que está bueno el poder elegir. Y siempre saber qué es lo que opinan ustedes. Acabo de descubrir un servicio nuevo, que es este Irio, que no lo había visto nunca. Yo conocía a los de Renfe, sí, sabía que había dos. Wigo, y también los de... Ave. Bueno, lo que es el Ave, de Renfe. Ave, hablo, Wigo, y ahora apareció Irio, y no sé si me estoy olvidando de algún otro más. Es los comunes que mostraba. Pero claro, eran los que nosotros conocíamos. Ahora apareció este Irio, entonces, con este color rojo, ¿no? Sí. El color rojo, el color rojo tan llamativo. Amigos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Que lo disfruten, que dejen sus me gustas, sus comentarios, que vayan a ver el video original. Vayan a darle me gusta al canal. Que sigan, que hay muy buena información sobre el tren. Si les gusta esta información, suscríbanse a este canal porque pinta muy muy bien. Amigos, nos vemos el próximo jueves. El jueves con el próximo video. Con un nuevo video. Chao, chao. 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 Gracias.